Los procesos de responsabilidad social empresarial que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, además de ser una tendencia organizacional positiva, se convierten en oportunidades perfectas para acercar a los jóvenes de la ciudad a la academia. Este semestre se llevó a cabo la primera diplomatura en impulso de marca, servicio al cliente y ventas, organizada por la Fundación Universitaria Luis Amigo en asocio con la multinacional Diallo, en el marco del proyecto Learning for Life de la multinacional. La Universidad Luis Amigo viene desarrollando con la multinacional Diallo un proyecto que entra dentro del programa de responsabilidad social empresarial de la multinacional. Este proyecto consiste en la capacitación de jóvenes entre los 18 y los 30 años, estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín que fueran bachilleres. Es una diplomatura en impulso de marca, ventas y servicio al cliente. Se busca que ellos logren emplearse a través de nosotros y de la multinacional, para que logren mejorar sus condiciones y calidad de vida. Estos proyectos de la multinacional en asocio con organizaciones educativas se enfocan en cuatro áreas principales de competencia, ofreciendo para los graduados habilidades para que encuentren trabajo en bartending, retail, turismo y negocios. Lo que quisimos fue acercar tanto a nuestros empleados y nuestros colaboradores a este tipo de proyectos de responsabilidad social, como traer también a los muchachos a conocer sobre el mundo empresarial, sobre las estrategias y la forma en que se desarrollan los negocios, para que ellos puedan tener una inserción laboral muy exitosa, sumada a la formación que ya han tenido en la Luis Amigo y que ha sido de una gran calidad. Los estudiantes exaltaron el proyecto, destacaron lo aprendido y la importancia de la realización de programas de capacitación similares. Bueno, la diplomatura, de lo que más me ha gustado ha sido la forma de cómo llegarle a la gente, las tácticas y las técnicas que hemos aprendido a salir adelante de una venta, de cómo llegarle a una persona, cómo expresarnos delante de ellos, entonces me parece que ha sido lo más importante de todo este diploma. Bueno, entonces me ha gustado, me ha llamado la atención cuatro aspectos fundamentales. Uno es la calidad de los ponentes, es, digámoslo así, los ponentes han tenido una solvencia, una seguridad, unos conocimientos plenos que nos han permitido saber o asimilar los conocimientos que nos han querido impartir, pero de una forma muy adecuada, muy hacia nosotros, que apenas estamos comenzando de pronto con la filosofía de diacho. Segundo, la pertinencia y la importancia de los contenidos. Los contenidos han sido muy pertinentes, han sido unos contenidos de mucha, digamos, mucha utilidad para aprender esos productos, esas formas de administrar los inventarios, esas estrategias de mercadeo, estrategias o técnicas de venta hacia el cliente. La verdad ha sido muy, o sea, muy aportante, porque hasta el momento no tenía ningún estudio terminado, o sea, estaba estudiando ingeniería de sistemas, lo suspendí, y pues aportó totalmente para buscar un nuevo empleo, nuevas oportunidades.